Si, esta de March of the Black Queen usa uno de mis ajustes de tono favoritos, que son las dos primeras pastillas, la del diapasón y la central, trabajando una contra la otra. Así que realmente grita si está alta. Esto es así. Tan despacio que es así. La primera parte trabaja contra el tiempo. Es la misma frase. Pero la segunda vez la frase está trabajando de una manera diferente contra el tiempo. Y estoy usando un poco de parada con la mano para hacerla ir, en lugar de sostener todo el tiempo, hacerla chisporrotear un poco. ¡Suscríbete al canal!